en un lugar muy muy lejano de la población se podría decir quiero que ustedes vean qué hermosura de paisaje mucho van a decir está horrible pero no miren que se se llaman órganos ok andaba yo buscando a ver si encontrabajó señas de de que hubo personas aquí y efectivamente o sea pero años atrás y efectivamente miren lo que me encontré esta pieza que a lo mejor no significa nada para ustedes pero esto es como un platito ya quebrado pero hace rato me encontré hace rato me encontré una carita una carita de aquí esto es como como algo de años ya está quebrado pero aquí está al sacarlo se va a quebrar y esto es de años esto no es de la familia que está ahorita este es un jarrón antiguo como un jarrón una pieza de un jarrón y saben por qué les digo que hubo personas tal vez podría decir mayas o no sé ahorita van a ver lo que yo me encontré yo me encontré en aquella parte de allá por allá a lo mejor no lo distingan pero esta es una carita esto es su boca aquí está quebrado pero es una carita de barro es una carita de barro lo que demuestra que en esta parte en esta parte hubo persona muchos años atrás pero o sea lo 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 impresionante es que ustedes vean el camino donde nosotros pasamos que ahorita a ver si si no se nos hace de noche les vamos a mostrar les vamos a mostrar cómo es este son lugares muy aledaños hacia los municipios y se ve o sea es algo que como que para buscar encontrar algo o sea bueno a mí a la persona a mí me gusta este como se le llama como como buscar así lugares bonitos y estos son especiales para para detectar o encontrar nuevas cosas cosas que nos demuestran que hubo personas anteriores a nosotros pero años muchos años atrás tal vez mayas tal vez no sé pero hubo personas aquí anteriores aquí lo hubo bueno pues señores los dejo porque voy a seguir buscando